Este es el primer video decembrino del 2020 y te tengo preparado un brevario de datos navideños sobre árboles, juguetes y recomendaciones para pasar tiempo en familia. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, ¡Bienvenidos! ¡Yo soy Ciencia Reyes! Y yo, Cintia Reyes. ¿Ya no se te ocurre algo interesante de qué platicar con la familia? Te tengo una sugerencia. ¿Sabías que la nebulosa NGC 2264 muestra un árbol de Navidad y un Santa Claus? ¡Sí! ¡Tal como te lo muestro en la pantalla! Y… sí… se parece… ¿no? La verdad es que yo no vi nada al principio. Y luego… pues tampoco. Pero si le das tiempo a la pareidolia y después de pasar por la idea del dragón asomándose o de una enorme boca poco feliz… sí puede parecer un arbolito de Navidad y una persona con gorrito… o al menos eso es lo que creo que vieron los que le pusieron esos nombres… todo esto se encuentra a unos 2600 años luz de la Tierra. Número 2 En el debate de los árboles navideños, natural o sintético… les tengo una idea. Digo… la verdad es que… esto también es contaminante si nos ponemos estrictos… como saben estamos en el punto de intentar mitigar los efectos del cambio climático y eso nos hace considerar… bueno… qué pasa con nuestras actividades diversas y su impacto… De ahí que mucha gente se ha estado preguntando qué es menos malo… comprar un árbol artificial… o uno natural… o rentarlo… La respuesta corta es que este es un tema multivariable… no solo en términos ambientales sino también en económicos… hay gente que depende en gran medida de los ingresos relacionados con esta temporada… pero dejando la parte económica a un lado… cortar un árbol natural de 10 a 15 años de edad que mide arriba de 2 metros tiene un impacto en huella de carbono que de acuerdo a una estimación es de 3.5 kilogramos de CO2… si lo comparamos con el mismo coche de bajo consumo de gasolina del video pasado sería como recorrer algo así como 24 kilómetros… pero luego está el tema de qué se hace con el arbolito después de navidad… si se tira a la basura puede liberar alrededor de 16 kilogramos de CO2 adicionales… que serían otros 108 kilómetros… y claro… está el hecho de que necesitamos que los árboles sigan siendo árboles… no solo porque captan CO2… sino porque hay animalitos que dependen de ellos… es como la historia del pequeño búho que encontraron en el árbol talado que se colocó en el centro del Rockefeller en Manhattan… y solo por aclarar es niña… o sea… en edad adulta… pero no es macho aunque se llame Rocky… la pequeña búho perdió su casita… la llevaron después al centro de Ravensberg de Villa Silvestre donde la tuvieron algunos días para después liberarla a la naturaleza… afortunadamente… pero pues la búho ahí estaba… en el arbolito… o sea… era su casita… En mi humilde opinión quizás valdría la pena que en este tipo de sitios donde es tradición tener un arbolito… se plantara uno y la tradición fuera a ver qué bonito se pone cada año… Ahora… por el otro lado están los árboles artificiales… un árbol artificial de poco más de 2 metros de altura puede tener una huella de carbono de unos 40 kilogramos de CO2… que son unos 270 kilómetros en el mismo cochecito… estos árboles difícilmente se reciclan… también es posible usar un mismo árbol por muchos años… mi familia debe haber usado un mismo árbol más de 30 años… fácilmente eso sería equivalente a menos de 9 kilómetros por año… sobre todo porque era un árbol así chiquitito… y esto es menos que comprar un árbol natural cada año… y ahora… pues… simplemente ya no ponemos nada… bueno… al menos no ponemos un árbol… hay otro tipo de lucecitas y así… pero… Están también los árboles que se rentan… y dependerá mucho de dónde vives qué tipo de arbolito pueda crecer… también hay otras variables que no voy a discutir en este video porque dependen de cada caso… cosas como qué sustancias se pueden utilizar como fertilizante, si la plantación de los arbolitos es de tipo monocultivo, etc. Una opción de decoración podría ser por ejemplo tener actividades con tu familia como hacer de comer juntos y decorar todo lo que puedas con estilo navideño, hacer santas con fresas o como este que está hecho de coliflor, pepino y así verduras de colores… se pueden hacer arbolitos navideños con brócolis… hay un montón de comida que se puede acomodar para hacer figuritas… y claro, hay que buscar que sean cosas que sí te gusten… pero la idea es que el tema navideño aparezca como tema común y al mismo tiempo aproveches convivir con tu familia. Número 3 Seguro hay más, pero yo encontré tres organizaciones antinavideñas… en realidad no están en contra de la navidad, sino en contra de que la festividad deriva en consumo masivo de cosas. Buy Nothing Christmas compara productos y tiene sugerencias de regalos para que veas cosas útiles que darle a los niños. El movimiento antinoel tiene la consigna sin compras, sin regalos, sin culpa. Y la organización New Dream, que tiene como una de sus metas promover el énfasis en lo que importa más en lugar de tener más, proponen el enfoque en la conexión con la gente y evitar desperdicios y gastos. Personalmente coincido con la noción de pasar tiempo con tus seres queridos, aunque sea de manera virtual. Hay un montón de juegos que se pueden disfrutar, como charadas o pixenay, etc. Inclusive hay generadores de palabras en línea para que no se complique tanto la dinámica. Si se quieren poner más tecnológicos, hay aplicaciones que justo permiten la interacción en línea como House Party, que tiene juegos de trivia por equipos. Hay una versión de Pictionary Heads Up que es algo así como adivina quién… y si estás en la misma casa, hay juegos que puedes jugar utilizando apps conectadas al Chromecast como Angry Bird Friends, WordCast, Just Dance Now, etc. Hay un juego de paquetes de mesa que se juega virtual, en digital, que se llama Jackbox. Finalmente me recomendaron un sitio llamado Gameboard Arena, totalmente gratuito donde hay 175 juegos clásicos de mesa como ajedrez, vagabond, etc. Aclaro que ninguno de estos sitios o juegos me patrocina, los saqué de recomendaciones que me dieron por internet o reviews donde vi que estaban bien evaluados. Estoy en las últimas semanas del semestre y no tengo tiempo para jugar porque docente, así que no probé personalmente ninguno. Si recomiendas algo distinto o mejor, te agradeceremos mucho que compartas tu experiencia con todos en los comentarios de este video. 4. Sí, los juguetes son importantes. Los juguetes y las oportunidades de juego aprenden una gama de posibilidades de aprendizaje a los pequeños, desde reglas sociales aceptables o cómo nuestro comportamiento debe limitarse de acuerdo a reglas preestablecidas. Los niños más pequeños todavía no saben leer. ¿Qué fuentes tienen para el aprendizaje? ¿Lo que escuchan? Pues sí, pero mucho de lo que sabemos desde la perspectiva pedagógica apunta a que el ser activo durante el aprendizaje lo hace más productivo o efectivo que estar en una postura pasiva. De tal manera que actuar y hacer, jugar, con todo el cuerpo, el uso de la voz, los dedos, la imaginación, colores, con cosas físicas, tiene ventajas. Jugar permite inclusive explorar roles sociales que no existen en su vida. Jugar a la escuelita, a las comiditas, a ser médico, astronauta, cantante, músico, científica, etc. Para ser un poco más concretos, busca juguetes que faciliten el desarrollo de habilidades motoras y motoras finas. Busca materiales que permitan la creación de habilidades, dibujar, pintar, colorear, expresar. Busca juegos con reglas que permitan el desarrollo de la lógica. Busca juegos que ayuden a que los niños se muevan. Los juguetes simples que permiten que los niños imaginen todo el contexto le dan mucha más libertad creativa y de roles. En la escuela de robótica, en aquellos tiempos en que podíamos convivir presencialmente, obviamente teníamos muchas de estas piezas muy famosas que se ensamblan unas con otras para armar cualquier suerte de cosas. Algo que hacíamos con frecuencia era ponerle retos de construcción a los niños. Esto era una manera, entre otras, de ayudarles a mejorar su habilidad para resolver problemas y mejorar su tolerancia a la frustración. Y hablando de frustración y paciencia, quizás te interese ver un video previo en el que platicamos del famoso, pero mal entendido, experimento de la recompensa del bombón con distintos niños. Finalmente, si eres padre, madre, tío, tía, abuelito o abuelita, juega con los niños. Tú eres un mejor juguete. En el buen sentido de la palabra. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Otra forma de apoyar la creación de contenido de este canal es mediante el botón unirse, con lo cual a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. La membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Visita mi sitio web donde puedes encontrar referencias y enlaces útiles relacionados con este video. Publico regularmente los domingos. Visita mi canal cada semana. Gracias y hasta pronto. nos vemos. Chau. letregres deแmaras